¡Suscríbete al canal! La escena gaming de la Argentina y del planeta Tierra está Caroro, está Paio en algún lugar, ya mudado, ya instalado, así que compartiremos, espero que les haya llegado la planta que le mandamos en nombre de todo este equipo y todos los regalos. Arrancamos este programa, hay mucha información, hay mucho de todo, así que nos metemos ya de lleno en esto que alguien ha bautizado DirecTV Spot Gaming. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Hola! Aquí estamos, ya estamos listos con Kevo para meternos en un nuevo programa. Hay mucha tela para cortar, diría la abuela. Exactamente. Están muy contentos los compañeros por los pantalones que trajimos. No, 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 pero... ¡Kilby! Pero los Kilby son amarillos. Los de Kilby. Otro dice son los de educación física. Los pantalones que me los prestó mi mujer. Te los prestó tu mujer, ¿no? No, perdón. Y qué sería cambiar la alimentación, qué estás comiendo, plantas, qué comes? Claro, incorporé pasto, que yo no solía comer verduras porque no me gustaban, así que le metí un poquito más de eso, reduje las porciones, así que ahora estoy cagándome hambre. Y te ves más, no sé, te lo puedo decir, te ves más flaco, te sentís mejor. A ver, el cambio lo noto, falta el tema de la actividad física. No, 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 eso es que lo hagan en las señales de deporte, nosotros no. Nosotros somos gamers. Nosotros somos, claro. Nosotros somos los que nos sentamos, los gamers que nos sentamos con, ¿no? No, pero está bien, se te ve más flaco, me dijeron. Muchas, muchas gracias. Me dijeron, ¿eh? Sí, no, en cualquier momento cambia de opinión porque viste que agarra y le encanta que la disfruta. Bueno, ¿cómo estamos? Bien, bien, estamos bien. ¿Hay movimiento en la escena? Hay movimiento, hay un montón de cosas que están sucediendo, así que estoy esperando a que me tires vos, ¿qué es lo que querés? Terrazas. Terrazas. No, yo te voy tirando cosas y me vas tirando. No tenía nada que ver con lo que íbamos. Terrazas, LOL, te tiro. Yo te voy tirando cosas y vos agarrás. Ah, ya entendí, ya entendí, ya entendí. Estuvo bueno, estuvo... No, no, hoy estoy... No, bueno, pero eso sí es. Lo que pasa es cuando uno cambia la alimentación, cambia todo. Y no me está llegando el agua del tanque. Pero bueno, lo de Terrazas está muy bueno porque justamente me sacó del lugar. Y también cuando lo vi fue muy raro porque viste que se estuvieron celebrando las diferentes finales de los diferentes eventos que tenemos de League of Legends. Terrazas, LOL, Brasil. Nos estamos acercando al Mundial de League of Legends y hay que ver cuáles son los equipos que van a viajar. Se definieron múltiples torneos este fin de semana, pero sin dudas el que más llamó la atención, y no solo por su nivel de partidas y demás, fue la final brasilera, la CBLOL. La CBLOL no pudo celebrar su final de manera presencial debido justamente a la cuestión que vivimos del coronavirus. Entonces ellos dijeron, pará, no podemos hacerlo con gente, pero acá tenemos la libertad de poder mover a las personas. ¿Por qué no hacemos la final presencial con los jugadores nada más? ¿Y por qué no la hacemos en el techo de un edificio? Perfecto, muy buena idea. Entonces esto que están viendo ustedes, ese bicho que apareció volando ahí, todo eso lo estaban grabando en vivo. Y todo esto que estuvieron haciendo se hizo en vivo en el fin de semana, donde se definió el campeonato entre Pain Gaming, una de las organizaciones más importantes de Brasil, contra INTZ, en el edificio, pero en el techo de un edificio en San Pablo, donde terminó ganando INTZ y llevó su quinto título, convirtiéndose hoy así en el equipo con más títulos en la Liga Brasileira y asegurándose su clasificación al Mundial de League of Legends. Todo esto de una manera terminó ganando 4 a 1. Bueno, muy importante primero, a ver, el despliegue que hubo porque, dejame decirte algo, en el resto de las ligas en Europa, en Norteamérica, en Vietnam, en todas las ligas importantes que hay alrededor de League of Legends, cada uno jugó de su gaming house o jugó de su casa, pero Brasil, lo que significa tener presupuesto, decidió decir, bueno, vamos a hacerlo presencial y vamos a hacerlo de esta manera. La verdad que generó mucho impacto del punto de vista visual, del punto de vista de lo que dejó esta gran final. Es una gran idea. Exactamente, una gran idea y que demuestra no solamente, digamos, lo que se puede hacer con los esports a nivel, sentamos a los chicos, jugamos, sino todo el contenido que se puede hacer alrededor de esto y presentar la final de una forma un poco ortodoxa a lo que solemos ver. Fíjate que los chicos, más allá de que, a ver, es llamativo que lo hayan hecho en un techo por lo que implica ponerle el tema del viento, el ruido, lo que sea, los chicos estuaron en cabinas y sonorizadas. Entonces, no entraba ruido de nada, los tipos estaban ahí y solamente se escuchaban a ellos mismos y para lo único que salían era para salir, levantar la copa, se pusieron ahí los barbijos, todo como para respetar un mínimo protocolo. Pero la verdad que en cuanto a deporte es medio raro, lo vimos en Fórmula 1, cuando ganan se juntan todos. Sí, obvio, lo mismo ha pasado en el fútbol, en la Champions, en el festejo. Mientras hayan hecho los esopados correspondientes y todos sepamos cuál es el estado de cada uno, no hay mucho problema, pero ahí está la gran disyuntiva de cuando los equipos viajen, qué es lo que va a pasar en China, en el Mundial de la República. ¿Pensaste terrazas acá? Viste, cuando uno veía las imágenes de las terrazas de San Pablo, ¿en dónde la podrían hacer? ¿O en qué otro lugar? En caso de hipotéticamente soñar en alguna final o un gran evento aquí en la Argentina, porque uno está acostumbrado a un estadio cerrado, nos vimos en obras, puede pensar en Luna Park, pero en un lugar al aire libre que tenga esta vista, porque puede decir, bueno, un estadio vacío está bien, una arena vacío está bien, pero en un espacio así abierto, en una terraza, es buena idea. Es buena idea, en el último tiempo como que se impuso esta, aunque bueno, ahora claramente que no está siguiendo, que es la idea de los bares en terrazas, se puede celebrar en alguno de esos lugares, en algún barrio que tengamos en la capital, lo mismo se puede buscar en el resto del país, pero sin duda es que es una buena idea y hay que ver cómo se termina de enfocar, justamente porque no podés agarrar un estadio para hacer una final presencial, con lo que conlleva eso, agarrar un espacio reducido y que sea llamativo, puede ir más para allá. Gracias. Caro, bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Cómo estáis? Buenas, ¿todo bien? Sí, bueno, finalmente pueden descansar aquellos que incluyeron a Messi en la tapa, que nos presentaba la semana pasada, ¿te acordás? Para mí terminó quedándose por eso, ¿eh? Conami le dijeron, flaco, tenés que quedarte, ya cerramos la tapa, no la podemos cambiar, te tenés que quedar y dijo, bueno, ya fue. Claro, entonces se queda y listo, ya está, ahí está, disfruten la tapa, cuando se le venza, ahí veremos qué es lo que está pasando. Bueno, ¿qué tenemos? Sí. Probablemente sea la última. Antes que nada, les quiero mostrarme, estoy reencontrando con las consolas de mi infancia, y miren lo que tengo acá. No, es una reliquia eso. La Play 2, la grande, ¿eh? Sí, la original. Original. Sí, la tengo acá, después para el próximo programa les muestro alguna que otra cosa más, pero sí, me estoy reencontrando con todas las consolas de mi infancia. ¿Dónde las encontrás? No, me estoy reencontrando porque estaban guardadas en una casa, y ahora las traje, va, me las trajeron de vuelta, y me estoy reencontrando con todas ellas. Enchufé la Play 1 con un olor a humedad que daba asco. Guarda que explota todo, ¿eh? Funciona, funciona, yo no lo puedo creer. Bien, bien, bien. Pero bueno, ahora vamos a hablar de lanzamientos de videojuegos. Tenemos el UFC 4, que se lanzó hace poquitas semanas, y armó polémica. Y armó polémica por algo que es bastante interesante de debatir, que es más que nada que este UFC 4, que ya incluye publicidad, como todos los juegos deportivos, que por lo general ponele, el FIFA tiene los banners en la cancha, muy parecido a lo que es la vida real. Bueno, en el UFC 4 pasaba lo mismo, digamos, con las tribunas, con el panel que está en el piso y todo eso, pero de repente empezaron a notar los usuarios que había publicidad cada vez que había como un corte comercial, ¿no? De repente terminaba una instancia de la pelea, o terminaba una pelea, y te ponían un corte comercial donde, por ejemplo, te publicitaban una serie de una plataforma. Entonces la gente se empezó a quejar un montón, porque dicen, sí, nosotros pagamos el juego 60 dólares, y vos ahora encima me metés publicidad sin avisar, sin mi consentimiento, sin que antes se haga un anuncio, preguntando si estaríamos de acuerdo en eso. Entonces la verdad es que se armó un despelote terrible, y de esa manera EA terminó dando de baja todas estas pautas publicitarias, estos cortes comerciales que habían incluido dentro del juego. Pero empieza a preocupar un poco también, más allá de que la gente ya mostró su descontento y que EA tuvo que recular y cambiarlo porque quieren ofrecer la mejor experiencia de juego posible, en que esto es algo que tranquilamente podría empezar a pasar. No sé si en todos los juegos pagos, pero yo creo que en los juegos gratuitos mínimo. Bueno, pensando en lo que estás diciendo, guarda que puede pasar, por ejemplo, en un FIFA, pelota se va al corno como en una transmisión de radio. Que va a decir, no, se va a pedir no. Esa es una buena idea. Para empezar a vender publicidad como si fuese una radio o como si fuese la tele que te va metiendo los zocalitos mientras vos vas viendo la transmisión. Sí, exactamente. Igual yo creo que, por ejemplo, si vos estás jugando un partido de FIFA y de repente el relator, que son relatos que incluso vos si querés podés sacar, tira, no sé, alguna pauta publicitaria, es una cosa. Pero lo que pasa acá es que cada vez que se iba a una pausa dentro de la pelea, apareció un banner que ocupa toda la pantalla. Sí, claro. Y es como una publicidad como las de, por ejemplo, YouTube cuando vos entrás a ver un video que tarda 5 o 6 segundos. Entonces, que pase eso 3 o 4 veces en cada partida es realmente molesto. Sí, totalmente. Sí, y tampoco es necesario porque, a ver, en un juego gratuito esto pasa. De hecho, vos te bajás juegos de celulares y ya tiene, digamos, la plataforma para que me salgan anuncio cuando termina la partida y demás. Y eso se entiende porque es un juego gratis. Entonces, subsiste de la pauta. Ahora, si yo el juego te lo pago 60 dólares, encima me estás metiendo publicidad de que no tiene nada que ver, claramente que ahí hay un abuso. Yo no creo que vaya a subsistir esto porque de repente, no sé si se acuerdan, cuando en PlayStation daban, por ejemplo, el Battlefield 3 y otros juegos, vos el multiplayer solo lo podías jugar si tenías un código. Usabas ese código y no podías jugar más el multiplayer en ese juego. Eso duró lo que un pedo en una canasta porque vos después no podías vender el juego en el mercado de los usados. Eso te condenaba y no está bueno. O sea, yo compro el juego para todo, ¿no? ¿Cómo es esto de que tengo que usar un código y demás? Entonces, esto va a durar poco y casualmente la idea esta de los códigos fue de Electronic Arts. Entonces, nuevamente EA viene con una oferta que es medio paupérrima. Me parece que no están teniendo una conversación entre todos y decir, che, esta no es una mala idea. O sea, yo creo que una charla de cinco personas se da cuenta que esto es malísimo. Yo creo que es algo que se la juegan y si pasa, pasa. Y si la gente no dice nada, no dice nada. Pero acá la gente realmente se agigó y salió a la jesca. Pero es un buen incentivo común, creo yo. Sí, bueno, pero... Sí, bueno, y así es como lo terminaron sacando. Bueno, lo terminaron sacando, de alguna manera lo terminaron sacando. Sí, sí. Bueno, pero son esas cosas que uno tiene que tener en cuenta. Lo que va a ir acercándose a los juegos es también parte del futuro. Está bien lo que plantean ustedes. Decía, Caro, YouTube te ofrece publicidad, es gratuito, vos decías sobre juegos gratuitos de celulares, pero esto que es pago ya es distinto. Exacto. Uno está tratando de evitar, entre otras cosas, esta modalidad que aparece en un juego pago me parece que es raro. Es excesivo. Caro, abrazo grande, nos vemos la próxima. Abrazo. A ver qué consola les muestro la próxima, ¿eh? Por favor, enchufalas y mostrarnos cómo caminan atrás, ¿sí? La de la humedad no, la uno no. La uno por las dudas no. Llama a los bomberos, un beso. Chao. Chao, chao. Bueno, mirá que tengo para vos. A ver. Porque, y te lo voy a contar ahí, ¿eh? Porque ahí está mi amigo Nico, porque por suerte ahora DirecTV tiene el número de WhatsApp para realizar todas las consultas de manera fácil y rápida. Lo único que tenés que hacer es enviar un mensaje con lo que vos quieras saber. Y listo, ahí tenés el teléfono, el WhatsApp, hacé como nosotros y agendá el número que aparece ahí en pantalla y evacuás todas las dudas. Tenés, tenés el número mágico de DirecTV agendado entre tus contactos, porque siempre te puede llegar a venir bien, por ejemplo, dónde compras los pantalones, qué o esas cosas. No creo que te vayan a contestar esa en particular, me parece. La tiene clara, ¿eh? La tiene clara. Bueno, ¿vamos a corte? Dale. Corte, ya venimos en el próximo vlog, el señor Payo, desde su nueva vivienda y un montón de cosas más que charlaremos con Kevo, que aquí está con nosotros hasta el final del programa. Y estamos acá de vuelta para hablar de la Liga Pro de Walking Dead, la Liga de Counter Strike, que se transmite aquí en la pantalla de DirecTV Sports. Y ahora te vamos a traer el resumen de esta nueva fecha que pasó en DirecTV Sports Gaming. Así que vamos a pasar a ver las mejores jugadas de lo que nos dejó. Y vamos a comenzar con este encuentro que tenemos en el mapa de Mirage entre 9Z Academy contra Metagaming, donde el jugador Láser se quedó frente a cuatro jugadores y tuvo que ver cómo hacía para vencer a la Academia de 9Z. Ahí lo vemos ahí. Ojo, digo que vas a terminar ligando un tiro, por favor, te digo. Perdón, no quiero molestar. Perfecto. Pero bueno, tenemos esta jugada en la cual Láser termina definiendo a los jugadores y se lleva esta gran ronda sin necesidad de que le defusaran la bomba. Así que muy buena jugada por parte del jugador que tenemos un dato. Es de Kazajistán, pero se vino a vivir en su infancia acá a Argentina. Y por Láser. Así que vamos a pasar con esta jugada de Hawks contra Detona Pound, del jugador brasileño, que bueno, ahí veíamos cómo se paraba firme en la zona de Banana, el mapa este que es Inferno, y logró llevarse a tres jugadores sin mediar si se escondía o algo directamente. Fue a buscar a esos tres y ahora le queda uno para poder concretar lo que fue su 4K. Una jugada magnífica por parte del jugador brasileño que logró otorgarle esta ronda a su equipo. Detona Pound que viene con un muy buen presente y viene siendo una de las buenas elecciones que tuvo Detona de cara a armar. Un lugar donde entrenar a jugadores jóvenes para ascenderlos a su equipo principal. Ahí tenemos la jugada que termina culminando y esto termina con una victoria para Detona Pound. Ahí está, perfecto. Logra consolidar las bajas. Tremendo. Lo que hizo este jugador y solamente con la pistola, con la Deagle, para consolidar la victoria. Ahí tenemos este encuentro entre Santos contra Malvinas donde tenemos al jugador Gatito que se queda 3 contra 1. ¡Gaprito! Al jugador que estaba desactivando el dispositivo. Va otro a ver si llega y Gatito ya estaba atento para ver quién llegaba. Y logra hacerse estas bajas. Una jugada muy importante por parte del jugador argentino que le terminó dando la victoria a Malvinas. Este es un encuentro que tenemos entre Neverez contra la Coscu Army. Andriu, el jugador uruguayo del equipo argentino que logró llevarse esta victoria. Ahí vemos cómo está defendiendo desde la parte más superior. De Nuque logra llevarse la victoria con esa baja. Esta también es una jugada muy buena por parte de Kun, jugador de River Plate. Viene siendo uno de los jugadores insignias del equipo de Núñez en el cual logra meter... Fíjense esto. Ahí quedó él solo con una pistola contra el resto de los rivales encima de una zona bastante alejada. La verdad que podrían haberse lo llevado pero él se paró bien frente a los jugadores de la calavera de Fully Gaming y logró darle esta ronda a River que fue muy importante de cara al resto del partido que estuvo jugando. Ahora tenemos este anuncio muy importante en el cual la Liga Pro es una de las primeras ligas que se asocia con una serie cambiando su nombre a la Liga Pro de Walking Dead World Beyond. Así que vamos a ver cómo se da esta fusión en la cual logra hacer este contrato para mezclarse con una serie y ver si otras ligas lo adoptan. Pero sin duda que es un paso muy importante para la Liga Pro en este nuevo inicio de temporada. Gracias, Keo. Gracias, gracias. Ahí estamos con toda la... Así es, ¿no? Leó, sí. Así, muy bien. Ahí está. Bueno, ahí estamos con todo. Quiero... No te voy a echar el largo el gol. Con todas estas cosas que pasan, sea asociaciones, cómo crece, cómo se mueve constantemente y sin parar la actividad de Game Meep. Vamos a presentarlo a Payo. Payo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ah, está tomando la leche. Buenas, güey. Te agarramos tomando la leche. ¿Cómo estáis? Tomando un cafecito. Yo no le pongo lechita, pero... Qué buena. Pero por ahora un cafecito siempre hasta ahora... Bah, yo me tomo café creo que dos, tres por día. Soy muy fan. Está mal. No, no está mal. No estoy aumentando café. No, no, no. Pero a mí me encanta. Yo no puedo. No puedo con el cine. Mal está patearle los huevos a los viejos en la calle. Vienes a tomar un café. Me gusta la taza esa que tenés. Ey, siempre bueno. Mirá, justo viene un poco a tema porque, bueno, vos viste que todo este tema de Fortnite empezaron a lanzar skins nuevos de personajes. No solo skins, sino también un montón de dinámicas con el mapa. Bueno, sacaron skins de muchos de los personajes de Marvel. Está Thor, She-Hulk, Groot, Iron Man, Wolverine, Mystique, Tormenta, los cuatro... Bueno, el villano de los cuatro fantásticos, Doctor Doom, para los que les gusta toda esta saga. Así que va a estar muy interesante esta nueva temporada porque no solo eso, sino que también parte del mapa, lo que antes era Parque Placentero, ahora se va a llamar Dominio de Doom, donde va a estar la mansión de este super villano y donde vas a poder entrar al laboratorio, van a haber armas especiales y un montón de cosas más. También van a estar los quidgets, digamos, de los personajes que son los jets que usaban los personajes de Marvel para poder desplazarse por el mapa. Van a estar defendidos por robots de las industrias Stark. O sea, todo muy ambientado de lo que es el universo de Marvel, más allá de que también hay, digamos, hay otros skins que metieron ya algunos personajes de DC que están Batman, Gatú, el Aquaman, como que están haciendo un popurrí de muchos personajes, capaz de superhéroes y demás, pero está muy, muy interesante. Y bueno, también para agarrarlo un poquito más, agregan también lo que es, bueno, más allá de algunas armas nuevas que están como los misiles de Doctor Doom y qué sé yo, está la tabla de Silver Surfer que los personajes van a poder usarla para desplazarse por el mapa y flotar un poco, pero dura un tiempo limitado, así que está buena toda esta dinámica así un poco loca con todas las cosas de superhéroes y demás que están haciendo, por lo menos a mí que yo soy muy fan de estas cosas, como habrán visto por la tasa y demás, me parece que está muy, muy interesante. Y lo único con el tema del skin de Wolverine, van a tener, para poder conseguirlo, no va a ser tan fácil como comprar el skin, lo van a tener que ir desbloqueando a lo largo de las partidas, o sea, van a tener que ir cumpliendo distintas misiones para poder desbloquear este skin, así que, me parece que sí, que se viene como un poco de ríos y muchas cosas hicieron que va a estar muy, muy bueno para mí, para mí porque me gusta todo esto, ¿no? Está bueno que por fin hayas puesto algo que tenga que ver con lo que estabas hablando porque antes tenías el dinosaurio, viste que esto y el otro como medio un despelote y ahora mostrás la tasa, mostrás que te informaste, por fin trajiste algo completo, así que la verdad que te felicito. Y aparte está muy bien, es la primera vez que, más allá del elogio, más, acompañás con la cabeza lo que estás presentando, estás como metido en la presentación de Paios, te felicito. Muy bien, Paios. Muy bien, muy bien. Más allá, gracias, ya que estamos de felicitaciones, felicitaciones amigo por la dieta, no sabía que te hayas puesto también en eso para empezar a bajar. Muy bien, muchas gracias. Está muy bien, muy bien. Vamos a ir siguiendo programa tras programa cómo va la dieta, vamos a venir con la balanza para ir viendo cómo va semana tras semana, semana tras semana, a ver cómo va quedando bien, más bien, te veo bien. Yo empecé a entrenar en casa otra vez, amigo, si querés, podemos entrenar por Zoom o algo, si tenés ganas. Dale, sí, sí, no, pero bueno. Ok, ok, entendí el no, pero bueno, está bien, está bien, está bien. O cuando quieras jugamos a la Mongas, le estoy metiendo mucho a la Mongas, amigo. Ah, también, dale. Muchísimo. Estoy muy tryhard en la Mongas. Te voy a ganar, la verdad, sinceramente. Vos estás jugando porque el asco se lo bajó y se enredó, dijo que no entiende nada. Sí, pero si ni siquiera juega a juegos. Está bien, bueno, pero ustedes tienen que entender que está bueno para ustedes y para nosotros que lo que ustedes comentan acá, nosotros vamos y le damos bola. No, ya va, terminó el programa. ibas a traer la guitarrita, ibas a traer la batería. Cuando vengan los chicos, así hacemos la banda. No, bueno, pero yo te consigo la banda. ¡Marchare! ¡Marchare! Está Marchore, marchore está por la banda. Bueno, y nada, y ustedes dicen, chá, está el juego, va uno y se lo baja. Dicen otro juego. Entiendan que para nosotros realmente es un esfuerzo cognitivo. Mirá vos, claro. No lo dudo. Yo creo que el mayor esfuerzo que haces con los juegos es cuando tratás de pelear la tarjeta de crédito para que no te compren cosas en el Roblox. Ché, machore, enganché un mercado negro de Robux. ¿Querés que te lo pase? De Robux. De Robux. Ahí está, ahí está. Sí. 35, estamos de festejo, estamos cumplidos de 35 años. No, Pai, yo. Estamos yo el año que cumplo 30, pero bueno, sí, 35 años de lo que es el Super Mario, que es un clásico de los juegos de Nintendo, así que, vamos, ¡feliz cumple Mario! ¡Mario! Cumple 35 años esta hermosa saga y bueno, que decidieron hacer un lanzamiento, obvio, con un poquito de mejoras en calidad gráfica, qué sé yo, y remasterización, pero van a ser de los tres clásicos así como más conocidos de Mario, el Super Mario 64, que fue el mejor juego, creo que de esa época y para Nintendo 64 fue un estallido, yo me acuerdo que iba a los Blockbuster a alquilar este jueguito porque podías alquilar los jueguitos de Nintendo 64 ahí y fue un juego muy revolucionario, estaba muy bien en cuanto a calidad gráfica, las dinámicas de juego, entonces le hicieron, bueno, vamos a salir adelante, vamos a volver a sacarlo, vamos a volver a traer en tema este juego, así que ese es uno de los tres juegos que va a estar dentro de este remake que están haciendo, esta remasterización, bueno, Super Mario 3D All Stars, se llama, digamos, el pack de juegos que van a poder comprar, después está el Super Mario Sunshine que estuvo en la Nintendo Gamecube que no tuvo mucha popularidad porque, bueno, en ese momento estaba la PlayStation 2 y la PlayStation 2, a lo que fue la Gamecube, la verdad que le pasó bastante el trapo, entonces el Super Mario Sunshine no se pudo destacar mucho y estuvo bastante apagado, pero bueno, también lo traen un poco este clásico para poder ir avanzando a lo largo de este mapa donde también tenías que ir juntando estrellas, podías usar una mochilita que tenía como una pistola de agua que estaba muy bueno, como que ibas encontrando otras dinámicas distintas a lo que era el clásico del Super Mario 64, ¿no? Y bueno, y por último va a estar el Super Mario Galaxy también dentro de este pack que este juego ya remontó un poco más que este fue para Nintendo Wii, así que creo que es un buen combo de tres juegos clásicos de Mario para los que les gusta poder meterle ahí, se lo bajan y lo pueden, nada, jugar el momento que quieran, muchachos. Yo te digo, esto es, hay diferentes juegos que están hechos para vender consolas, como por ejemplo pasa que la gente se compra tal consola para jugar el FIFA que esto que el otro o está el Uncharted que es un juego específico de Last of Us para PlayStation. Esto está muy bueno para comprarse sinceramente una Switch porque los tres son juegazos, o sea, más allá como decís que el Sunshine no fue éxito en su momento porque la Play 2 era como más conocida que los Beatles en ese momento. La verdad que fue un juegazo muy bueno en su momento de Mario, así que la verdad que está bueno como para ir y comprarse una Switch directamente. Yo lo tengo, así que amigo, lo podemos comprar entre los dos y te la presto cada tanto la Switch si querés. Esa me gustó, la verdad que hoy fue una muy buena columna por parte de Pai, no trajo nada, pedorro, viste, lo que digas que es, trajo toda información de muy buena calidad, así que esperemos seguir por este lado. Todo para que te preste la Switch. ¿Cómo? Claro, claro. Pai, abrazo grande. Te paso mi dirección después, Pai. Abrazo grande. Nos vemos la próxima. Bueno, nos tenemos que ir. Ya. Piensa seriamente por qué lugar se va a ir porque yo tengo, ya he decidido por dónde me voy a ir. Yo me voy para el medio. Ah, yo me voy para allá. Bueno, nos vemos la próxima. Nos vemos. Cualquier cosa me avisas, eh. Dale. Chau, nos vemos. Quédense en la pantalla de Directo de Sport. Chau, hasta la próxima. Chau. 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 Gracias por ver el video.